Una manifestación por parte de activistas en derechos humanos se llevó a cabo a las afueras del Hospital General por la falta de atención a un privado de libertad luego de meses de gestión para recibir una intervención quirúrgica, la cual fue negada, señaló Irma Garrido, consultora en seguridad, temas de prevención al delito y cohesión comunitaria. Mencionó que esta situación no debe tomarse la ligera, pues son 15 las muertes de reclusos por negligencia que ha documentado este año, sin contar las más de 30 que declaró el sistema penitenciario vinculadas con el consumo de fentanilo. Después de una gestión de más de un año y medio que Lorena Riola se aventó junto con los familiares, logran traer a un interno que está muy grave de salud. El muchacho viene la semana pasada y se niegan a operarlo a pesar de que su situación ya es crítica. Esto no puede seguir así, porque no solamente es un PPL, un privado de la libertad al que se le negó la atención. Son cientos y cientos y cientos de personas todos los días en el Hospital General, en el Seguro Social. Nosotros ahorita ya tenemos documentados 15 muertes por negligencia o por fentanila, pues en lo que va del año. Y eso que no estamos contabilizando los que el propio sistema penitenciario declaró que había treinta y tantos por muerte de fentanilo. Por su parte, Lorena Riola, presidenta de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos AC, comentó que la madre del recluso se encuentra sumamente preocupada, pues su hijo necesitó una operación de estómago desde hace casi cuatro años, situación que se ha agravado tras múltiples negaciones en su atención médica. Logramos en la cita con el licenciado Jorge Ochoa que lo miraran al muchacho y sí, sí lo sacaron, pero lo traían al Hospital General y no había cita. Tenía cita y el cirujano no estaba. O sea, el muchacho se regresaba sin atención médica. Hace ocho días lo trajeron con el visitador de los derechos humanos y el cirujano lo corrió al de los derechos humanos y al PPL le dijo que no lo operaba porque era un malandro. Pues se regresó, me habló Alicia, muy afligida, está muy triste, muy triste porque ella piensa que su hijo se va a morir. Y dice, Lorena, mi hijo se va a morir de mi iglesia. Necesito una operación de estómago porque él usa la bolsa de colostopía. Él entró así enfermo hace casi cuatro años. Por el momento, las activistas mencionaron que se está generando una nueva queja por parte de la Comisión de Derechos Humanos en relación al caso. Informó para Síntesis Noticias, Fabián Arredondo.